seguramente al principio te va a costar hacer amigos conocer gente el gasto de transporte que ya lo dijimos seguramente ganar lo mismo pero la única diferencia va a ser que vas a tener que trabajar muchas más horas y vamos hoy día a despejar esas dudas así que si estás próximo a venirte o estás aquí y no sabes a qué ciudad irte quédate que este vídeo te va a ser de mucha utilidad bueno como ya les he presentado el tema hoy día vamos a ver cuánto se gasta una persona aquí estando en españa ya sea valencia madrid o barcelona y cuánto se gasta a fin de mes porque tiene gastos fijos como la habitación el ocio el transporte de la comida y pues yo creo que son gastos que sí o sí se tienen que hacer cada mes vamos a hacer para el ejemplo hoy que una persona gane entre 1080 que es lo mínimo aquí y 1200 que puede ser un sueldo ya mejorcito y pues para el ejemplo vamos a hacer que gane 1100 esto es un trabajo de 40 horas a tiempo completo de 40 horas a la semana así que yo creo que el primer gasto que tiene una persona que sí o sí tiene que pagarlo y creo que es el más fuerte y eso donde se le va más del dinero creo que es en la parte de la habitación o la vivienda en todo caso en este caso vamos a hacer como una persona viene sola pues vamos a hacer que vive en una habitación y una habitación aquí está entre 350 y 500 euros promedio promedio puede ser 400 euros de promedio y pues esto es lo que se gastaría sí o sí una persona para vivir en españa otro gasto que tenemos sí o sí aquí y que creo que es básico para cada persona es la comida y en la comida hemos destinado 200 euros mensuales para una persona y yo creo que 200 euros se llega a comer bien tiene tendencia a subir porque hay aquí ahora mismo en parte del mundo sino decir todo el mundo hay inflación y pues esto afecta directamente también a los alimentos este básicos y por eso le hemos destinado 200 euros otro tercer punto que tenemos que tener en cuenta que si vamos a vivir en ciudades es el transporte si es verdad que se puede llegar a ciertos puntos este de manera así en bicicleta en patinete eléctrico o simplemente andando pero tenemos que destinar sí o sí una cantidad de dinero para lo que es el transporte público y para este caso tendría que variar mucho depende de la ciudad porque aquí varía mucho el costo del transporte público según la ciudad aquí en valencia yo le he puesto que te puedes gastar unos 50 euros al mes sólo en el transporte público para ir a tu trabajo para volver para salir a dar un paseo para ir a buscar trabajo para volver lo que sea pues hemos destinado en este caso 50 euros para una persona por un mes antes de seguir con el vídeo quiero invitarlos a que se suscriban a que lo compartan y sobre todo si tienen alguna duda hagámoslo saber en la caja de comentarios que yo estaré respondiendo les a la brevedad posible y nada sobre todo suscríbase que me ayuda muchísimo otro punto también importante que creo que es necesario para para soportar seguramente las largas distancias entre los familiares el estar en un lugar donde empezamos desde cero como españa donde seguramente al principio te va a costar hacer amigos conocer gente pues yo creo que es el ocio y el ocio le hemos destinado por cada semana 25 euros semanales con lo cual a fin de mes hace un gasto total de 100 euros esto está destinado para diversas cosas como salir simplemente a tomarte una caña salir por ahí a comer un fin de semana que todo no es trabajo evidentemente venimos a trabajar pero que tenemos que tener un momento de relajo un momento de despejarnos la cabeza del estrés de estar aquí en la ciudad en cualquier parte de españa pues hay estrés este laboral seguramente el de estar solo como les dije en ese momento y pues yo creo que eso es básico y ayuda muchísimo también a que tus soportes sobre todo estar fuera de tu país de origen 100 euros para la parte del ocio y pues por último ya creo que para un poco cerrar todos los gastos fijos creo que también está algo que también es básico también es tener una línea móvil tenemos dos opciones de tener un chip prepago y seguramente una línea que sea post pago en mi caso lo más recomendable sería que tenga una línea post pago porque te evitas estar recargando cuando se te acaba se te acaba de pronto se te acaba en un momento que seguramente no están abiertas las tiendas aquí esperadas al día siguiente para recargar en este caso por eso es mejor una post pago que ya te da una cantidad limitada de internet y que tú sabes que puedes controlar desde tu móvil para que cuando falte poco para terminar que avise y tú estar pendiente de más o menos vamos a destinar en este gasto extra mensual entre 20 euros yo calculo que está bien una línea post pago pues demás cosas que también te puedan surgir como la compra de alguna ropa de alguna prenda de ropa ya puede hacer un short pantalón una camiseta seguramente o unas zapatillas este gasto lo pongo como extra porque no es algo que tú seas algo recurrente que compres cada semana o cada fin de mes ropa ni zapatillas evidentemente al inicio de estar aquí pues asumo que tus prioridades van a ser otras y no destinar 100 o 200 euros para comprarte exclusivamente zapatillas en ese gasto total entre el móvil y el gasto extra de manera así particular puntual también vamos a ponerle 50 euros entonces ahora tenemos que hacer la suma hacer el ejercicio de sumar todos los gastos fijos y a ver cuánto nos queda a fin de mes bueno ahora tenemos que hacer el ejercicio de sumar todos los gastos fijos que tenemos a fin de mes esto por una persona ganando mil 100 euros al mes por un trabajo de 40 horas así que vamos a hacer la suma y todo aparece aquí comencemos con el gasto de la habitación que hemos destinado 400 euros que aparece aquí van luego el gasto de comida van 200 euros el gasto de transporte aquí tenemos 50 euros al gasto del ocio que le hemos destinado a pum 100 euros y en gastos extras pues le hemos destinado 50 así que hagamos la suma y como pueden ver aquí la suma de todo 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 esto te da un resultado de de cuando te has resultado y bueno como todo el gasto de aquí todos los gastos fijos te dan un monto de 800 euros mensuales a esto tenemos que evidentemente restarle a los 1.100 restarle 800 euros que nos quedan prácticamente 300 euros cada mes bueno no quiero acabar este vídeo antes de que de invitarte a que me sigas en youtube como ruteando p me encuentras en youtube en facebook en instagram en tiktok como ruteando p así que te invito a que te suscribas a todas las redes sociales que tengo que seas parte de este de esta comunidad ahora viene la parte creo que la parte donde se divide en dos vertientes y es la parte en que si tú estás de manera formal pues vas a trabajar 40 horas semanales por un sueldo de 1.100 1.200 como ya le explicamos en momento y pues si estás de manera informal evidentemente vas a seguramente ganar lo mismo pero la única diferencia va a ser que vas a tener que trabajar muchas más horas eso va a depender mucho ya de tu empleador en ese caso pero más o menos es lo que te quedaría igualmente 300 euros en ambas situaciones y ya depende de ti pues que si estás de manera regular o informal o pretendes venir pues es este vídeo está enfocado para que tú sepas una media no exactamente es una media de lo que tú puedes llegar a ahorrar cada fin de mes que son 300 euros que tendrías que cambiarlo si lo vas a pensar si piensas mandarlo a tu país pues tendrías que hacer el cambio de la moneda según el del país que eres y analizar si verdaderamente te conviene o no te conviene dejar tu país por más o menos un ahorro de 300 euros al mes eso ya es tarea de cada uno creo que este vídeo básicamente ha sido para desglosar los gastos que sí o sí tienes que hacer a fin de mes una persona aquí en españa espero que te haya sido de mucha ayuda espero que haya sido de mucha utilidad si tienes alguna duda hazmelo saber aquí en la caja de comentarios y yo te estaré respondiendo a la brevedad posible sin nada más que decirte yo desde aquí desde el paseo del río turia nos veremos en cualquier parte de españa ya sea comiendo rico conociendo lugares o en trámite de extranjería sin nada más que decirte desde aquí nos vemos chau los tambores se están arrollando la banda está en candela ya todo el mundo está bailando mi gente vamos a gozar